¿Cuántas unidades administrativas se encuentran desconcentradas en su institución? Tipologías para la desconcentración. Para efecto de determinar el nivel de desconcentración más adecuado de la organización y distribución de las entidades de la función ejecutiva, y de acuerdo con la naturaleza de sus competencias y el tipo de productos y servicios que prestan a la ciudadanía, las diferentes carteras de Estado se clasifican en Tipología 1. Privativa. Tipología 2. Alta desconcentración-baja descentralización. Tipología 3. Alta descentralización-baja desconcentración. Tipología 4. Sectores estratégicos. Tipología 1. Privativa. Tipología 4. Son privativas aquellas carteras de Estado cuyas competencias, productos y servicios, de acuerdo con su naturaleza estratégica y de alcance nacional, no son susceptibles de ser descentralizadas a otros niveles de gobierno. Tipología 2. Alta desconcentración-baja descentralización. Tipología 5. Esta tipología corresponde a aquellas carteras de Estado que, por su naturaleza de sus competencias y por los productos y servicios que prestan a la ciudadanía, requieren un alto nivel de desconcentración para la adecuada articulación y prestación de servicios con los niveles territoriales desconcentrados más desagregados. Tipología 3. Alta descentralización-baja desconcentración. Son de alta descentralización y baja desconcentración aquellas carteras de Estado cuyas competencias se enmarcan en sectores en los que, de acuerdo con la Constitución y la ley, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados la prestación de ciertos y determinados productos y servicios. Finalmente, la tipología 4. Sectores estratégicos. A esta tipología corresponden las carteras de Estado de sectores estratégicos que intervienen en sectores de decisiva influencia económica, social, política y ambiental. Por tanto, el Estado en su conjunto se reserva todas sus competencias y facultades. En este sentido, la delegación de actividades a la iniciativa privada es excepcional de acuerdo con la ley. Flexibilidad y compromiso son los factores que permiten que la departamentalización y jerarquización de unidades administrativas superen los desafíos estratégicos en cualquier tipo de desconcentración de procesos que entregan servicio al ciudadano a nivel nacional. Es una ventaja incrementar la desconcentración de los servicios y más aún si estos permanentemente tienen seguimiento y evaluación de la satisfacción del servicio al ciudadano.